La gente te quiere conocer un poco, preguntarte sobre tus inicios en la música, sobre este grupo que ya lleva 37 años ininterrumpidos. Hoy justamente. Ah, me contabas, porque hablábamos afuera del aire que hoy es el Día del Estudiante, del Economista, del Fotógrafo, el Día de la Sanidad, el Día también Mundial de la Limpieza, hoy es muchos días y también el Día de la Primavera. Día de la Primavera también, y es el día en donde se creó esta banda. En realidad elegimos este día, como un símbolo del nacimiento, porque en realidad no teníamos exactamente la fecha, te cuento, 37 años, año 82, 1982, nos conocimos con Charlie Godoy, violero de Posadas, muy conocido por todos los músicos y por la gente acá, éramos muy jóvenes, 20 años, yo y él tenía un poquito más, y pegamos onda, como se dice, entonces nos empezamos a juntar para zapar, en esa época volvía la democracia en la Argentina, y las radios pasaban mucho de música solo en español, solo en castellano, inclusive estaba prohibido por el tema de la guerra de Malvinas, habían prohibido las músicas en inglés, y eso nos dio un espacio muy grande para que todos los músicos que junto, o atrás de Víctor Heredia, de Piero, de toda esa camada de gente de la música nacional contemporánea en ese momento, tomando ese ejemplo, todos nos pusimos a componer, a escribir, y a componer música, que fue lo que hicimos con Charlie en un principio, y al tiempito ya empezamos a tocar en los pubs, que en ese momento había acá, tocábamos temas, inclusive toda la noche hacíamos recitales con letras y temas solo nuestros, sin tocar temas de otros. Eso acá en Posadas. Acá en Posadas. ¿Y cómo fue comenzar, digamos, con la música, teniendo en cuenta el contexto de la Argentina en ese entonces? Porque viste que hoy a veces uno le pregunta por ahí a los músicos, y cuesta un poco por ahí vivir de esto, porque, bueno, hasta que uno se hace conocido y empieza a entrar a los escenarios importantes, digamos, por ahí cuesta un poquito, ¿y cómo fue el comienzo de ustedes, y más teniendo en cuenta el contexto de la Argentina? Nosotros, una de las, a ver, de la suerte que tuvimos, yo le llamo suerte o la gracia que tuvimos es no haber vivido nunca de la música. Para nosotros hacer música no era negocio. Era un placer, era una cosa que lo traemos desde la cuna. Bueno, yo hago música, mi madre fue cantora en Puerto Iguazú, Angélica Toledo, y tenía un grupo con sus hermanos, tan es así que mi padre la conocía arriba de un escenario. Y yo a los dos años ya estaba con ella, este, correteando mientras ella cantaba en los escenarios de Iguazú, ¿no? O sea que fíjate vos desde dónde traigo la música o desde dónde comienzo. Y después cuando nos juntamos con Charlie, que yo ya tenía varios años, ya muchísimos años, tratando de hacer algo, me presento en una preselección acá en Posadas para voces jóvenes, digamos, gano, la gano, fue en el anfiteatro, y después, a partir de ahí, que nos conocimos con Charlie, ya, como te digo, empezamos a componer. Lo de tocar se dio naturalmente porque acá surgieron, proliferaron muchos, como inclusive hoy día, pero era un poco más fácil los pubs y los lugares para tocar, en vivo. Pipers estaba frente al Automobile Club, por ejemplo, fue el lugar donde más tocábamos en esa época. Y así como ese, el Mensú, había otros lugares. Y de esa manera fuimos creciendo de a poco y adquiriendo experiencia, hasta que fuimos a Buenos Aires en los años 86, más o menos, en una especie de... en ese momento estaba Día y Compañía, que hacía los programas Omnibus por todo el país, de los cuales en cada provincia llevaba gente de la pintura, de la danza, de la música, gente joven, gente clásica o leyenda, como Ramón Ayala. Y viajamos justamente con Ramón Ayala, bueno, Ramón estaba en Buenos Aires, vivía en San Telmo, tiene su casa creo que hasta ahora. Maricilce Carini, estuvimos con Neumann, que viajó con nosotros. Un primo hermano mío, ecologista, Luis Honorio Rolón, de Puerto Iguazú. Viajamos todos juntos a Buenos Aires para hacer un programa entero con él. Y cuando entramos, en realidad, salimos acá, así en un septiembre, un agosto, y llegamos a Buenos Aires, decía 3 grados. Yo era la primera vez que iba, y habíamos ido de remerita, bueno, viste, llevamos una camisa. Típica. Sí, viste, el provinciano que llega y no sabe ni con qué se iba a encontrar. Menos mal que nos esperaba Ramón, y fuimos a la casa de Ramón. Nos quedamos, fuimos dos días antes, nos quedamos esos dos días en Buenos Aires, en la casa de él, ensayando, escribiendo, inclusive nacieron nuevos temas ahí, hasta que fuimos a Canal 11 en ese momento, al programa, y en el momento de entrar nos dicen, la producción nos pregunta cómo se llama el grupo. No, éramos los dos, Charlie y yo. Entonces le digo, Juan y Charlie. Sí. Y como ahora se usan, viste, los nombres propios, porque en ese momento se usaba Soy Jenner, se usaba Box Day, se usaba nombres. Y entonces el productor le dice, no, pero hagamos una cosa, póngale un nombre. Así lo anunciamos ya con ese nombre acá. Y Ramón, que estaba sentado al lado nuestro, le dice, pónganse la mandra. Se dice que le salvó la vida, que ustedes vinieron pelados allá de Misiones. Y estuvieron dos días, estuvimos dos días sentados, él tenía en su casa, Salamandres prendía. Y de ahí nació el nombre, y a partir de ahí ya, digamos, nos dedicamos un poquito más a la construcción del grupo. Bueno, después este grupo fue creciendo, se fueron sumando también otros artistas, por lo que veo, por la foto que estaba mirando acá en una nota, también pudieron grabar discos. Paulatinamente fuimos incorporando gente. Gente que inclusive ya no está, que ha tocado con nosotros, bateristas, músicos. Y en los años 90, antes, digamos, 88, se me viene Rolly Rolón, que es mi hermano, estaba en Asunción, Paraguay, estudiando. Se une al grupo y ya éramos tres. Unos pocos, poco tiempo después, se une Pinucho, Daniel Pinucho Fiorino, en bajo, en los años 90 y pico. En el 95, 97, se une el hermano de él, baterista, Alejandro Fiorino. Y ahí queda compuesto la base fundamental del grupo, ¿no? Éramos cinco, y eventualmente empezamos a invitar gente a la medida que necesitábamos sonidos, como bandoneón, como acordeón. Gente que inclusive trascendió en el tiempo, porque se quedaron tocando mucho tiempo con nosotros, y a pesar de por ahí estar tocando con otros más, pero como el Toco Castro, en bandoneón, y últimamente, Sergio Tarnovsky, en acordeón y teclados. Bueno, era como una especie, digamos, de invitarlo temporalmente para algunos temas. No, era para un show. Era para un show. Porque lo que nosotros hicimos y tuvimos la suerte es que siempre tocamos, fuimos contratados en shows privados más que en otra cosa. Si nos ponemos a contar los espectáculos públicos, en lugares públicos, no son tantos los que nos tienen presente, pero sí una extensa lista de gente que nos contrata para sus fiestas privadas. ¿Estuvieron en el Cosquín también? Estuvimos en el Cosquín en el año 2000. Fuimos justamente con Ramón, otra vez, con Ramón Ayala. Está complicado el Cosquín este año. El Cosquín se fue, bueno, todo se fue transformando. Algunas cosas se desvirtuaron. el mismo festival nuestro, en su momento era el festival de la música nacional del litoral mucho más grande que Cosquín. Acá nacieron monstruos grandes que después fueron leyendas, ¿no? Horacio Guaraní, María Elena, de la misma Anera Sosa. Claro. Tuvo el espaldarazo acá en el festival nuestro. Que este año cumple 50 años. Este año cumple 50 años. ¿Van a estar ahí? No. ¿No van a estar ahí? No. Tenemos una pequeña o una manera distinta de pensar en cuanto a cómo hay que tratar a los músicos locales en comparación con los músicos que vienen de afuera. Y esto ya hace varios años. Una discusión digamos más bien de ideal, ¿no? Claro. Algo, bueno, algo que hay interno, ¿no? Sí, bueno. Sí, con la gente que organiza el festival. Sí, perfecto. Pero no solamente por nosotros, por todos los músicos locales. Bueno, también preguntarte, bueno, en realidad estábamos conociendo un poco de la historia de Salamandra y de vos. Vos sos acá de Posadas. Yo soy de Puerto Iguazú. De Puerto Iguazú. Nacido, por eso te decía mi madre de Puerto Iguazú. Claro. Ellos se casaron allá. Nacimos tres hermanos allá y Rolly, el más chico que canta conmigo, nació acá en Posadas. Y pero ahora actualmente acá en Posadas. Sí, sí, sí. Acá tengo mi familia, casado acá con una obreña y vivo acá. Y vivo acá. Viviendo en Posadas. Y ahora también, bueno, vamos a contarle a la gente que Juan va a estar haciendo un programa en Radio Libertad. Eso es una locura de Marcelo Armada. Yo digo locura porque si bien siempre estuve cerca de los medios y a quienes realmente agradezco muchísimo el haber sido un puente para que nuestra música llegue a la gente y para poder conocernos, ¿no? Se le ocurrió que según él tengo trayectoria y un poco de autoridad para hablar de música, sobre todo la folclórica. Claro. Porque amo, amo lo que es música de raíz, no solamente de nuestra región, sino que todo lo que es litoral argentina y latinoamericana. Música de raíces folclórica, ¿no? De folclórica de cada país. Entonces, como te decía, se le ocurrió que armáramos un programita que empezó o que va a empezar ahora y la verdad estoy muy feliz, muy contento de poder sentarme y charlar un poco con la gente de música, fundamentalmente. Bueno, yo te preguntaba si tenías experiencia en radio, me dijiste que no. Absolutamente no. O sea, más allá de las entrevistas lógicas de lo que es ser músico, ¿no? Nunca estuve al frente de ningún programa. Pero sí, al frente de un micrófono. Y con... El micrófono sí. Con el micrófono somos bastante amigos, digamos. Y la gente sí, la gente. Lo que pasa es que acá te las tenés que imaginar a la gente, ¿viste? Bueno, pero está bueno. Vos sabés a quién vas dirigido. Lo lindo es que uno... A mí me gustan los desafíos y aprender cosas. Y en este caso es lo que voy a hacer. Claro, yo siempre digo que hay que... A veces hay que desaprender para aprender cosas nuevas. También, también. Y está bueno el desafío de hacer radio porque también teniendo en cuenta de que Radio Libertad se escucha en toda la provincia. La verdad, me sorprendió muchísimo. Viste que uno andando por ahí no se da cuenta. pero después vi todo lo que las repetidoras o las radios que transmiten en el interior y en toda la provincia se escucha. Y más allá también en Brasil dice que según me cuenta Marcelo hasta 100 kilómetros adentro de Brasil se escucha la radio. Acá en Paraguay también. En Paraguay también, del otro lado, ¿no? Bueno... Vamos a estar con toda esa gente si Dios quiere a partir de mañana mismo ¿Horario? De lunes a viernes yo voy a elegir la música de 5 a 6 de la mañana siempre folclórica y sábados y domingos de 7 a 9 y hasta ahora inclusive nos lo hemos bautizado al programa así que eso va a ser en una próxima emisión. Bueno, el nombre todavía no tiene, digamos. Por eso, por eso, estamos pensando. Perfecto. Hay que ver con... Bueno, va a surgir seguramente así como surgió el de Salamandra, ¿no? Y cosas así, somos bastante bohemios para eso, ¿no? Bueno, entonces, arranca mañana. Arranca mañana, tengo entendido, ahí los muchachos de la producción ahí... Héctor dice jugar para arriba. Así que arrancamos mañana. Mañana a partir de las 7 de la mañana folclore... Del mejor. Del mejor y de raíz argentina, pero... De todos los artistas. De todos los artistas y contemporáneos. Contando un poco la historia de los temas, de las bandas. Sí, sí. Eso va a ser, digamos, un poco la estructura del programa. Eso va a ser. Hablar de música, de los músicos, este... y con la música nuestra, ¿no? Y también el celular de la radio para que la gente pueda... mandar mensaje y preguntar o pedir algún tema. Exactamente. Pero tiene que ser folclore. El folclore, el folclore, entiendas, el folclore no es un folclore, por lo menos lo que vamos a tener como temática, no es un folclore tradicional, sí más bien contemporáneo. Y dentro del contemporáneo, el folclore contemporáneo, viste, entra no solamente los ritmos clásicos, sino que hay cosas que tienen una base de balada pero con letra que se refiere también a las costumbres nuestras, al medio, a la ciudad, al pueblo. Bueno, Juan, me quedó una pregunta pendiente sobre los discos. Ustedes grabaron un disco o dos, ¿cuánto grabaron? Tenemos grabado, en realidad, no lo contamos como disco, tenemos grabado dos discos terminados y tenemos muchos temas. Charlie Godoy, el guitarrista de Salamandra, tiene un estudio de grabación y es como ensayar ahí es casi, digamos, normal. siempre fuimos grabando cosas y tenemos cantidad de temas que todavía ni siquiera lo hemos publicitado que lo vamos a ir pasando acá otras de las cosas que vamos a hacer para que la gente nos vaya conociendo en cuanto al material que tenemos nosotros como grupo. Buenísimo. Bueno, entonces invitarle a toda la gente, a todos los oyentes de Radio Libertad a partir de mañana 7 de la mañana hasta las 9 porque después a las 9 está Octavo Pérez con toda la información también a través de Radio Libertad Juan Regis Regis que es rolón es con la S final ¿no es cierto? Con la S final a pesar de que en el documento me la sacaron ¿no? Te la sacaron pero bueno fue un error ahí de tipeo pero va a estar acompañándolos con buena música a través de Radio Libertad 93.7 acá en Posadas y sus diferentes repetidoras en toda la provincia la cadena radial número 1 siempre dice un compañero y es así porque se escucha en toda la provincia de Misiones Estoy seguro de eso estoy seguro de eso y la invitación para que nos empecemos a conocer y a compartir este amor por la música nuestra por la música de raíces nuestras así que amigos los espero ¿en Facebook? ¿cómo los pueden encontrar? Salamandra Posadas este en Facebook y en Youtube también se puede escuchar algún tema en Youtube también está con el mismo nombre se busca así que de a poco vamos a ir dando toda la información sobre nosotros y sobre la música fundamentalmente